Este es un espacio que ha sido creado con el audicio del gobierno de Nicaragua a través de Telcor y un programa CARSIM. Este centro de innovación es una realidad para nosotros, es un sueño. Lo que trata de hacer es combinar los tres ejes fundamentales de la institución, que es la parte de la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Como universidad, nuestras funciones esenciales constituyen la formación profesional, la investigación y los programas y proyectos de extensión social. En estos últimos años, en concordancia con la Ley 704, Ley Creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento y la Calidad de la Educación, nuestra institución ha desarrollado un proceso de autonoración institucional y hemos implementado un plan de mejora que culminó con sumo éxito en el año 2018. Entonces, a través del centro de innovación podremos tener a nuestros maestros que van a estar haciendo trabajos de investigación en el centro de innovación abierta. Tenemos la participación activa de los estudiantes y también realizamos la labor de extensión universitaria que consiste en el vínculo de la universidad con la comunidad. Lo que pretendemos es obtener retos que provengan de las distintas ciudades. Quiero felicitar al equipo de trabajo que hizo los trabajos relacionados con la alcaldía como el tema de los impuestos y el tema de la bahía. Creo que hicieron muy buen trabajo e hicieron una propuesta muy pertinente. Los muchachos, en conjunto con especialistas de la alcaldía en el caso del tema de los impuestos, entonces con el equipo de tributación de la alcaldía y en el caso de la bahía con el equipo de medio ambiente de la alcaldía trabajaron, recibieron la información precisa de lo que tenemos, pero luego ellos de manera autónoma, independiente, hicieron sus estudios, recogieron sus datos y sobre eso hicieron una propuesta. Este proyecto consiste en hablarle a las personas sobre qué son los impuestos, cuál es la importancia de pagar los impuestos, los beneficios que podemos obtener como población, la importancia y los tipos de impuestos que hay para que las personas abandonen esos conocimientos errados que tienen sobre qué son los impuestos y obtengan conocimientos más acertados sobre estos mismos, que se les presenten los proyectos que se han hecho para que ellos conozcan y dejen de pensar que su dinero no se está invirtiendo y conozcan la realidad. Bueno, ya antes del Centro de Innovación Abierta teníamos lo que era el Laboratorio de Innovación que era oficiado por el Comisión de Nicaragua y estamos dando un paso más. O sea, ya esto venía desde hace muchos años atrás, aproximadamente unos siete años atrás, que ya trabajábamos con la Iniciativa de Innovación y luego la creación del Laboratorio de Innovación y ahora un poco más abierta, más de la información con la comunidad con condiciones adecuadas, mejores que las que teníamos, con espacios y equipos tecnológicos de mucha importancia que nos van a ayudar a desarrollar mejor nuestros proyectos en el Centro de Innovación. Lo que busca el proyecto es implementar las tecnologías en la aula de clase y de esta manera también ganar la atención de los estudiantes. Hay como dos valores importantes del trabajo del equipo. En primer lugar, que al hacer un estudio, ellos hicieron unas encuestas en la población y al obtener esos resultados de esa encuesta, demuestra que la población tiene poco conocimiento sobre lo que es los impuestos, sobre lo que deben pagar y sobre cómo se utiliza. Y el segundo producto que ellos tienen es que proponen alguna estrategia de comunicación con la población. Si tienen alguna propuesta acerca de un proyecto y se relaciona o no con alguna de las problemáticas que se van a estudiar en este nuevo ciclo, en la segunda temporada, es de que se unan y no tengan miedo. Aquí los esperamos con los brazos abiertos, todos estamos para apoyarnos. Y puede ser una propuesta a lo mejor y contribuye bastante de los cambios sociales.